Amigos del campo, muy buenos días. Los invito mañana muy tempranito a que a las 4 y 40 de la mañana no se pierdan un capítulo más de nuestro programa. Vamos a hablar de mecanización en las labores de cosecha y post cosecha del cultivo del aguacate haz que va para la exportación.